Bienvenidos al episodio 3 de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y lo estamos jugando en 1440p con una resolución que flipas Trazado de rayos, todo lo que tú quieras, máxima exquisitez visual Pero a cambio algún tironcillo, por cierto lo dejamos por aquí En el santuario de la espada, bueno en el bosque Kolog Pillamos la espada porque ya teníamos 13 corazones Fijaros los reflejos, la iluminación y todo Y fuera de cámara he estado haciendo cosas como Por ejemplo, os voy a enseñar el mapa He estado tocando por aquí algún que otro santuario Para hacerlos hoy, vale Y pillé esta torre porque ya que estaba por aquí Digo, la voy a pillar y ya está Así que dicho todo esto, vamos a continuar Y vamos a ir directamente a donde los Goron, vale Que dejé aquí un par de santuarios puestos Para hacerlo directamente, así que vamos para allá Y ya hacemos la bestia divina Que por cierto, hay una misión secundaria Que hay que hacer sí o sí Para que te den una parte de la armadura contra el fuego Vale Y te piden pillar unos 10 lagartos o algo así Dicho lagarto ya los tengo Así que solo va a ser entregarlos Vamos a hacer este santuario A ver si no me quemo las cosas Que esa es otra Pero tenemos por suerte Comiditas Comiditas que nos ayudan a resistir el fuego Vale Vale, aquí ¿De qué se trata este santuario? Ajá Hay que romper eso para poder pasar por ahí No hay nada de metal que podamos usar Bueno, ahí Pero necesitamos una llave pequeña para abrir esto Pero y si hago así No va a salir, ¿no? No Sería demasiado pedir Vale, ¿y cómo hacemos para bajar peso? A estas cosas Con bombas Con bombas no vamos a llegar, ¿eh? Eso está más que claro Igual con flechas bombas sí Pero dudo que un santuario te obligue a usar Flechas bomba Bueno, aquí tenemos un montón de antorchas Por tanto, si hacemos así con el arco Y una flecha normal Que por cierto Tengo tantas flechas por lo de siempre Los amiibo Vale Vale, ahí se baja un poco el peso Vale, guay Y esto nos dará una llave pequeña Debería 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 Vale, guay Vamos, bien Abrimos esto Oye, el micrófono guay, ¿no? Sí, perfecto Vale Esto lo es Un poquito de imán Ahora sí, tocaría que hacer un poquito de Tetris Ahí hay otro cofre Que podremos pillar A ver Aquí cagué, ¿no? Sí Es como demasiado peso Para empezar hay que poner una bombita aquí Oye, ¿por qué no salta esto? A ver Esto fuera Esto fuera Voy a poner una cuadrada Mismamente A ver Un poquito de imán Y ahora Explotamos esto Chachi, pistachi Ahora la pregunta es ¿Podré llegar ahí sin palmar? Ah, vale Igual si hacemos un tope ahí Para que no pueda chocar Ni de coña Eso es ese A ver Esto lo muevo aquí Y eso no baja En serio ¿Por qué no baja? Si está el peso del cofre A ver Ah, vale Así igual sí Está todo pensado Y calculado ¿Veis? Ahí hace tope Así Desde aquí arriba Podría moverlo No es suficiente peso Ahí ya sí Vale, pues ya estaría Otro santuario más Easy clap Simula goleía ¿Cuántos tenemos? Uno No es suficiente Necesitamos más Porque hay que recuperar La estamina Ya sabéis que Cambiamos la estamina Por corazones Para El tema de la espada maestra Y ahora toca Que recuperar Esa estamina ¿Vale? Porque la estamina Es importante Tanto para escalar Como para usar Ataques en giro Con mandobles Por ejemplo ¿Vale? A ver Me voy a quitar cosas Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y Ah Tenemos esto Que me salió En un amiibo El de Daruk Creo que era Y nos vamos a tomar esto ¿Vale? Y así no deberíamos pasar Calorsete ¿Estas son las minas? Sí Vale Pues vamos a usar A este Ojo Los tirones Al revale Habría que ir Por el caminillo Una resistencia Al calor 12 minutos Y eso Imagino que lo hice Con setas De estas isnias O gélidas Y demás Tocan que cocinar Más cosas Eso sí Es verdad A ver Estamos yendo mal ¿No? Ah Es verdad Que el arco Era de madera El arco era de madera Ojo No me suena a este sitio Pero supongo que será por allí Es en la mina Donde estaba el NPC Que te da una Una secundaria Que te dice Te ofrezco ropa Anticalor Y me traes Y me traes Diez lagartos Igneos Y esos lagartos Igneos Los podéis encontrar Debajo de las piedras Levantando piedras Yendo despacito Se ven Vale ¿Veis? Aquí hay uno Ah no Es una paloma ¿Veis? Ese Por ejemplo Ahí había tres Tendríais que ir así Agachaditos Haciendo las cositas Despacio Levantando piedras Spameándola Pero bueno El NPC es este Creo que te da el casco En fin Vale Pues ahí nos daría La pechera Por lo menos Más el casco Este que tenemos Del Amiibo Pues ya tendríamos Algo de defensa Y me voy a poner Un pantalón normal Como puede ser Este Vale A ver si vemos Más lagartos De esos Y os enseño Hay que estar muy atento Y caminar despacito Para verlos Esperamos Lo de siempre Debajo de las piedras Etcétera Si no salen muchos Podéis Salir de la zona Y volvéis a entrar Que los suele haber Apuñados Vale Vamos al siguiente santuario Que sería ya Al lado del pueblo Goron No hablé con nadie Aquí Por si me saltó Lore Aunque ya me salte Lore Porque saltó una cinemática De la bestia divina De esta zona Que por cierto Ya que estamos aquí Os quiero enseñar Lo que hace El filtro ese Que pusimos Que quita Pues eso La niebla Y a cambio Pues aumenta La iluminación Vale Lo voy a quitar En este episodio A ver si Podemos Tener los 60 FPS Aunque a cambio Se va a ver El fondo un poco más pocho Como en el juego original A ver Le doy aquí Graphic packs Donde la mods Weather No Weather no es Distant fog A ver Atentos A ver si se nota ¿Veis? Se ve como un poco más amarillento Más pocho Pero bueno A cambio Creo que vamos a tener Sí O casi Los 60 FPS Es que Este juego Para verlo así En PC Se chupa 10 GB de RAM Más luego Si estoy haciendo La grabación Con el OBS Pues se pone el procesador A más del 100% Así que no hay mucha diferencia En cuanto a FPS Si no estuviera grabando Sí Pero como estamos grabando Para que lo veáis Que flipas Ahora este man ¿Qué ocurre? Como Rodania No deja de molestar Blah, 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 blah Brudania Era la Ah, vale La bestia divina Ah, teníamos que ir A buscar al Al otro man Es el Junovo Hay que ir a buscarle Vamos a ir Vamos a ir Porque Nos hace falta Obviamente Lo que no sé Es el camino Había que hacer No sé qué Con Con unos cañones Estaba como encerrado El muy hill Ah, no hemos hecho El santuario Cierto Hay que hacerlo Vamos a hacerlo Y nos fuimos en una Acabamos la una No hemos comprado Tampoco la armadura Nos ha valido Nos ha valido Verga Eh, what's this Ajá Oh Casualmente Nos van a hacer gastar Una flecha de fuego A no ser Oye Esto no quema cosas Hemos cagado fuertemente Sí Pues mira Hostia, los FPS Esa era la opción Buena Usar la bombita Y fuera De armas Tengo que usar Siempre la más pocha Por si acaso Hostia Plastarrocas ¿Cómo que no tengo Espacio en la alforja? Sí que tengo Lo que pasa es que Hay que buscarlo bien Esta que tiene 20 Fuera Toma por culo De arcos Estamos jodidos ¿Y eso para qué Me ha servido? Para nada Ojo Y porque tengo La hoja de Q Equipada Y ha muerto De una Let's go Estos son dineros Messi De un golpe Claro Si el arma Quita 20 No sé cuánto Y el enemigo Tiene 13 Pues normal Que muera De una Vale Aquí nos hace falta Una llave Pequeña Que no tenemos Eso para empezar A ver Pum Vale Eso es ¿A dónde va? I don't know Rick Aquí hay otro botón Y ahora eso cae ahí Interesante La llave pequeña Ahí está Me recuerda Me recuerda a la llave pequeña No de Zelda Sino de Chris Redfield Resident Evil Y aquí cabía Flechas de hielo Pues nada Ya podemos salir de aquí ¿No? Another Easy Shrine Ah pues no No se acaba Ah A ver aquí Cómo lo hacemos Ups Ah cae que flipas ¿No? Sí Hemos vuelto al principio Qué guay Ahora no sé Ni por dónde Era el camino Por aquí no es Por ahí tampoco Lo que car Así que lo he dicho Si queréis el casco Este os puede tocar En el En el Amiibo De De Daruk Ahí está Y nada Otro santuario Acabado Hemos gastado Mucho tiempo De la comidita Por Rompurupupum Es que tengo La sensación De que si se nos Acaba la comida Nos vamos a quitar Vida Por no tener Suficientes partes De la armadura A ver A ver Que hay aquí Echando humo El arco ¿Verdad? Vale Podemos continuar Y esto me reparaba A ver Se ha roto Soy puta Vieja Yo que lo iba Iba a reparar A ver La movidas aquí ¿No? ¿Dónde está el gorro? Este man Nos dará una misión No A ver ¿Cómo que ni se te ocurra? Aquí nos da Toda la pista Nos fuimos En una Pum Pum Esa es Y ahora ¿Dónde habría Que disparar Ahí Esta parte Me recuerda Mucho A The Minish Cap Con 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 La lava Esos torrentes De aire Para arriba Y ya Tú sabes A ver Aquí Debería Disparar A ciertos Enemigos ¿No? Que son Esos hecho dos minutos quedan de efecto te imaginas que viene aquí Epona por la lava cositas buenas oye ya esto es como los mato no los mato ¿no? sin más ¿veis? esto es muy miniscap de hecho había una parte del juego que se llamaba tabanta y tabanta del miniscap así como Dato esos hay muertos me va la pelota toma pinche putojoto y ahora falta romper esas piedras de ahí arriba ¿no? con esto también tipo así y ya podríamos pasar mi pregunta es ¿todo esto para qué? y diamante minecraft a ver un poquito para arriba un poquito para arriba let's go a ver vamos por partes primero a estos giles de aquí a esos giles de ahí hoy no ha servido de nada nos vamos para allá ¿no? no pero me ha quitado un montón esto valía para hacer pociones ¿no? y cositas demasiada vida tengo como para estar curándome así con poquita cosa vale este es el cañón principal ¿no? vale vale con este cañón ¿qué hago? se rompe esa piedra se rompe esa piedra que es un vientecillo vale vale worth it el martillo no se rompe ¿no? o sea no se quema que diga let's fucking go es un santuario cerca en serio vale igual es allí detrás de los raíles esos a ver one two one two one two one two boom y ahí debería estar el gordico oye ¿y por qué yo no tengo la túnica esa azul? ¿qué había que hacer para que me la den? I don't remember pero me gustaría pasarme el juego con esa capa a ver hay uno bobo hay que miedo sal de ahí crack ay 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 ahora me sigue ¿no? y uno boro ah se pira yo te iba a decir que si nos sigue o nos sigue más tarde o que le eches porque no me acuerdo vale aquí había tremendo arma ¿no? 15 puntos no me interesa un cofre un cofre bueno not bad otro cofre dineros Messi una rupia una rupia sin necesidad de haber utilizado amigos vale nos piramos de aquí where? I don't know 2 de 4 necesitamos más estamina let it go let it go ahí llevo aparco perfecto bueno igual de noche se ve un culo a ver os voy a decir cómo está el proceso ahora el computador ahora mismo a ver la memoria imagino que es la ram está al 97% mientras grabamos y eso es lo que provoca tirones es que este juego emular este juego son 10 gigas solo el juego más luego sistema operativo y demás esto ya está pensado para tener 32 creo que ya empiezo a entender cómo funciona la bestia divina 32 gigas necesitaría de ram para poder traerlo en 60 fps a ver jugarlo en 60 fps puedo pero jugar y grabar ya no y jugar y grabar y hacer stream ya es too much y parece ser que los juegos a partir de ahora van a precisar de 32 gigas de ram un poquito una maldita salvajada no pero bueno mientras se vea que flipas es que claro tener en cuenta que estamos grabando en 2k si fuera en 1080 60 así que podría darse aún así en 1080 también chupaba un montón es una salvajada vale donde hay que ir a la bestia divina y es por este camino debería mimir aquí vamos a ver por curiosidad cuánto cuesta la armadura veinte rupias dormir su puta abeja por lo menos nos curan ah tampoco fuimos a las hadas a las pinches hadas porque ahí cerca siempre suele haber hadas de estas que me salió una en un amigo a ver os las enseño hadas de estas de revivir de toda la vida de estas debería farmear a ver el pantalón cuánto costaría 700 rupias su puta vieja y esto 2000 venga hasta luego crack me quedo como estoy se habría que comprar obligatoriamente alguna otra parte de armadura porque el pecho creo que es insuficiente o es suficiente creo que era suficiente pero vamos solo creo a ver a ver y si hago así no veo si yo no veo vosotros tampoco a ver podría caer aquí y ahora de aquí a hacer así supongo vale ahora cagué habría que ir por el rail a que sí no te caigas link ahí está necesitábamos el rail vale está aquí y esto cómo sería a ver ya me acuerdo que yo siempre me complicaba la vida con el paralizador y había que poner aquí una bomba y las hacía y vas de chill tremendo viaje que largo ha sido espectacular ha sido espectacular bueno por lo menos sé que la vagoneta va así con esa parte para atrás es santuario sudando.com no? bueno que me dejen más cerca del santuario está ahí bueno si me dejan aquí voy a decir que no ojo la montaña de la muerte clink clink a ver el puzzlecillo vale digamos que eso salta y yo debería saltar también no? jump ahora ya me mantengo en el aire y hago así y ahora esto seguramente haya que paralizarlo y ya está for real no? no? vale tenemos 3 de 4 lo suyo sería amasar unas cuantas símbolo de la valida por lo menos 15 o 20 y luego ya canjear todos pero bueno pero bueno estamos ya cerquita eh? de donde está el juno bobo este como le sé eh? al drugichueli ahí está el man este ha ido acojonado socorro y me voy a pegar yo con estos bueno tengo la espada maestra y tengo dos martillos lo cual me disgusta oye 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 las pataditas que? tienen 300 y pico de vida me da como penilla comerme cosas que no bebo esa es esa es madre perro taladra rocas what the fuck has estado de puta madre eh? juno bobo tornillo de moblin cosita de moblin vísceras tal no se que hay del otro habrá desaparecido no? se ha quemado hay juno bobo que dice el man gracias por salvarme si no llegas a ir por ti igual no lo contaba aunque ya veo que no hay ni rastro del jefe si vamos al grorudania ojo ha bajado el goropuente ya podemos goropasar wow bueno ahora se venía a lo chido no? al intentar que no nos vean con este man gorohill no había un botón para decir para que no se venía o avanza o avanza a lo Ashley del Resident Evil 4 que por cierto cuando salía el remake? no 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 tiene god bruh no tira guardianes de esos que nos disparan vuelta no 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 ni no Oh no. Goro centinela, son un auténtico estorbo. Silbaré. Esa era. Para que no te muevas de tu sitio. Está hecho mierda. A ver, aquí cómo lo hacemos. Leven. ¿Cómo que nos ha visto? Te ha visto a ti, culo gordo. Nos mata, ¿no? Aquí no nos puede pasar nada. Eso es todo. Oye, tiene una voz un poco rara. Ahí que nos ven. Venga, corre. Pedernal. Ah, mierda. ¿Qué no es con esto? Vale, guay. Ya no puedo usar la espada maestra. A ver, quédate aquí. Vamos a ver qué puedo hacerle. Aquí tiene que haber algo. Artigo de hierro. Casualmente. Usa mi poder cuando lo necesites. Bueno. Igual que agré. No sirve. Ahora no me lo puedo cargar con esto. Igual flechas de estas. Me voy a gastar todas las flechas estas. ¿En serio? Pues seguramente. Total, eran de gratis de los amiibo. Es que los amiibos te pueden carrelear el juego. Si no, ¿a dónde farmear las cosas? Te tienes que andar buscando guías. De estas tengo un montón también. Ala. Aquí vamos. Me suena la voz de otro personaje. De otro videojuego o de otra movida. Vale, aquí que Goro procede. Digamos que lo giraríamos ahí. Y es para derrotarlos, ¿no? Tipo 3, 2, 1. ¡Pum! ¿A dónde vas? Sí, pero ¿a quién? Tengo que darle a la pata, ¿no? Ajá. No sé, esta bestia adivinada me parece pequeña. Como para que haya puzles dentro. Vale, ¿dónde podemos estar safe? Aquí no vienen, ¿no? Espera. Espera. Vale, este man que se queda aquí. Seguramente tengo que pillar algo aquí arriba. Esa era. Esto sí que me suena. Lo de pillar. Las cajas metálicas de estas. Para hacerlos así en la cabecita. ¿Veis? Con esto de una. ¿Cómo que no me oye? Es Gil. Es Gil. A ver que no me vea. Eso es lo importante. Ahora con esto. Muertísimo. Vamos a por Junobobo. ¿Cómo que no me oye? Si está ahí. Junobo, Junobo. ¿Cómo hueles a gobo? El tremendo pedro lo hay aquí, ¿no? Topacia. Es por aquí. Está reventado como yo. Oye, este arma no pega una mierda. Alguien tenía que decirlo. Qué asunto me ha dado. No, no, no. Qué asunto me ha dado. Le iba a pegar. Último golpe, ¿no? Igual, ¿no? Ya se enojó. Venga, va. ¿Ahora cómo me carga estas? ¿A flechazos está claro que no? No hay aquí alguna pieza metálica. No parece. A ver, mínimo a una me tengo que cargar. Ya sería muy casualidad que fuese de esta manera. No se había hallado. Era demasiado. ¿Y cómo le hago? Ah, si viene al Gil. Le pillan, le pillan, le pillan por Gil. Lo sabía. Bueno, que le pillen. Oye, ¿esas piedras no quitan demasiado? Pregunto. Resistencia al frío. Me como. Si soy, ¿no? A ver. Ya está. Allí hay piedras. Se ha quedado ahí Stuck. El Gil. Vale, le tengo que dejar al man aquí. Y yo tendría que ir allí. Y con esto. Reventar a estas. Ah, sí, sí, capaz. No llego. ¡Bum! 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 No me oye. Eso de aquí vamos. Me suena. Pudiera ser a Luigi o algo así. Aquí vamos. Es que pudiera ser. Perfectamente. Martillo de hierro. Yo creo que ya tenemos unos cuantos. A ver. Que no se ve un culo. Esta es ya la última, ¿no? ¡Bum! No le da. No le da. No le da. se ha quedado en pausa y voy haciendo cosplay de la bestia divina esta otro que tiene la misma voz del rey de hirule en ser seguro de que volvería a verte pues sí y el ganón 2 también tiene la misma voz es que habrás venido a recuperar a rudania de manos de ese impresentable de ganón antes de nada tendrás que hacerte con un mapa del interior de si lo típico si vas hasta la piedra guía que hay allí podrás conseguirlo vamos ahora la pregunta es se está grabando que como tengo que hacer pausas no tengo antorcha cierto no veo un culo porra de boco antorcha esto sí me hace falta a ver que puedo tirar una de estas ahora no es que alumbre la gran cosa pero mejor que cero si es prefiero tanquear a perder la llama esta la verdad oye 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 se están pasando ya weiss y no he cocinado voy a poner esto y te voy a reventar facilito otro arco es mi flecha aquí suena un ojo suena pero no le veo voy a pillar esto voy a pillar esto no se ha quitado toda esta malicia en serio se me ha pagado la antorcha con la tontería ¿Es en serio? No veo un culo. Y ya está, ¿no? Tiene que haber un puto botón para dar la luz. Igual aquí debería haber venido con el traje srgp. Que te daban donde las gerudo. ¡Hostias, hostias! Ya tenemos ahí reclamación por copyright. ¿Pero se enciende la luz o no? ¡Fíjate bien en el catapunt! ¡Tú puedes! ¡Menos mal! Ver algo. Ver algo es bien. Vale, todo esto era para el mapa. Esa es. Un ojito menos. Y ahora a ver que nos hemos dejado por aquí. Vale, claramente ahí. Había cositas. ¿Y aquí? Ahí sí. Ahí parece que hay cositas también. Igual me estoy columpiando al venir por aquí. Ah, claro. Que luego la bestia esta se podía girar también. Cierto es. A ver, open this. O esto es con el imán. Oye. Quédate abierto. Sí, cuatro terminales. ¿Qué tal? ¿Cofre? Solo tiene dos posiciones, ¿no? Esto. Hostias. Hostias. Pues a saber de dónde se sale... O de dónde se saca... La bola. ¿Esto qué hace? Bueno, hay que investigar todo. Absolutely. ¿Y cómo lo llevo ahí? ¿Y cómo lo llevo ahí? Me recuerda a un templo del Majora's Mask. El de la Torre de Piedra. Vale, me suena esta parte. No mucho. Vale, a esto había que ponerle fuego azul, ¿no? Porque el fuego normal no sirve. El caso es que aquí debería de haber... Esto es. Un botón, pero... ¿Cómo le hago? Hay que girar. A ver. Esto puede ser muy feo. ¿Cómo le hago aquí? Ahora se quita esto. Perfecto. Dos de cinco. Vamos adelante del todo, a ver. Aquí no sería el típico sitio donde poner otro. Oh, un tornillo. Guau. No, aquí no hacemos nada. Aunque no sé, ¿eh? Igual aquí girando. Ah, que gira esa parte nada más. Sí, aquí parece... El típico sitio donde poner... Algo más. Mierda, que haya entrado por ahí. Y ahora como salgo. Hay que llegar a entrar por ahí. Igual si salgo por aquí... No. Hay que intentarlo. Y parece ser que las antochas de fuego azul son importantes. O sea, me imagino que habrá que utilizarlas y no flechas de fuego normal. A ver. ¿Esto cómo sería así? No. Necesito más impulso. Igual desde allá arriba o va a ser mucho. No te creas, ¿eh? Ah, aquí necesitamos una bola. ¿Y de dónde sacamos la bola? ¿Y de dónde sacamos la bola? A ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos. Vale, digamos que quiero girar esto. ¿Y qué me aporta girar lo? ¿Lo logré? Y aquí no hay nada, ¿no? Fuck. Vale, no he podido pringar eso. Nada, cagué. Necesitamos buscar la bola. Y un largo ETC. Vale, en esta sala que me aportaría girarla. Un poquito de nada, ¿no? Esto no lo trepa. Ah, vale. Esto se puede trepar. Esto lo escala, ¿no? Toma, hostia, perro. ¿Qué hago? I am very heal. Vale, pero ¿de dónde salen? De ningún lado. Vale, aquí se puede poner fuego azul. ¿Y de dónde lo saco, por cierto? Claro, yo me acerco con este fuego y nada. No sirve. Vale. Ahí hay otro botón, a ver. Pero me tengo que colar por aquí. Vale. 3 de 5. Y aquí en esta sala, ¿qué más puedo hacer? Un poquito de nada. Hay un cofre ahí, tal, no sé qué. Claro, la clave sería meter fuego azul por ahí. ¿Y cómo consigo eso? Desde allí. Ni de coña, chaval. Imposible. Voy a ir con esto así, hasta allá. A ver si puedo colarlo. Esa es. Vale, y por el otro lado hay que hacer lo mismo. Un poquito de fuego y tal. Vale, es de hierro y no puedo atravesar un poquito de hojas. Raro es. Vale, esto había que ponerlo así, pero... No recuerdo cómo pasar por arriba. No se podía ni trepar esto. Igual así. Es que yo juraría que... Ah, igual hay que girar esto. Yo juraría que se podía pasar por un lateral. Esa es. Y ahora pasas por aquí. Y ahora le da la vuelta otra vez. Y nos faltaría uno que estará en la otra puerta donde hay que usar fuego azul también. Vale, y eso ya se quita de ahí. Necesitamos poner fuego azul en el otro lado. Y seguramente saldrá de ahí la bola que nos falta. Hay que ver dónde es. Esa es otra. Porque digamos que giro esto. Aquí no hay ninguna... Puerta. Aquí sí giro tampoco. No. No. Esa es ahí. Vale, si muevo esto por aquí, ¿qué? No. No. Esto no sé qué hará. ¿Dónde estaba el otro sitio? Por aquí no es. Qué lío. No. Voy a girar esto. Porque creo que por esta parte no es. Era así giradito. Pero lo que no recuerdo es dónde. Igual allá abajo. No lo sé. No lo sé. Era allí, ¿no? Más abajo igual, ¿no? Era allí, ¿no? No. ¿Aquí? Tampoco. ¿Dónde está la pinche bola que necesitamos? Tampoco. Así girando desde aquí. Cosa que dudo. para el sitio sabemos que es claramente ahí ahí abajo y necesitamos una bola y dicha bola no debería caer de aquí es que hemos visto otro sitio donde había que poner fuego pero no sabemos dónde a ver si giro esto que esto que hace esto no hace nada esta es la última que nos falta en fin una pausita para descansar let's continue aunque ya me está rayando la bestia divina esta ahora vamos a girar esto y vamos a intentar con la antorchita que teníamos llevar fuego azul por todos lados allá donde se pueda llevar lo llevaremos ahora vamos a girar esta ya hemos visto una antorcha por fuera que no hemos encendido y a lo mejor es esa que la hemos visto desde otra perspectiva lo que no vamos a poder hacer es trepar con la antorcha así que hay que tener cuidadín tipo vamos a girar a la vez que llevamos la antorcha ahí está vale y aquí se abría esto es lo que nos suelta la bola esa es esa es y ahora giramos otra vez y ya cae por aquí no si no estoy mal claro esa es vale y ahí cae la bolita y se nos abre la última esa es perfecto pues ya estaría tanto rollo para esto pues sí vale ahora vamos para arriba que es donde está el boss hay que girar esto otra vez mucho giro vale y para salir me imagino que lo de antes ¿no? otra vez girar al curry forest y deberíamos guardar aunque haya auto guardado la giramos de nuevo y aquí y aquí here is the boss música de Ganon y esta sí que es la bestia divina o sea el boss la ira de Ganon que necesitaba las bombas ¿no? tendría sentido bueno tremendo hostiaso tenemos 22 de carne así me voy a comer unas cuantas y brochetas es que no quiero gastarlas ¿dónde está la ira ticiana? yo es como te estoy poniendo que lo estaba en esto easy kill ojo que le pone el fuego vale, eso es lo que había que romper con bombas a ver si le puedo tirar una de estas esa es apareces aquí no veo pero bueno, te revento fácil fácil y para toda la familia con la espada maestra esto ya pinta mejor me curo y no estamos todavía ni siquiera en la segunda barra de corazones llevamos 14, a ver 3, y 3, 6, y 3, 9, 3, 12, 13, 14, 14, primera barra ¿cuántos corazones son? 28, 30 en este juego y si te hace la del búho bueno, ahora aparece Darug nos dice que enhorabuena que somos la polla no sé qué que nos vemos en el Tears of the Kingdom ahí para tomarnos unas copichuelis Lloros del Reino bueno, ahí ya se posiciona para lanzar el laser ya he vuelto escudo de Darug marcador actualizado ¿dónde tengo que ir ahora? hablar con el men qué putada no tener más resistencia oye tengo que darte las gracias ahí va el man y vueltas y vueltas vamos a hablar con este señor goro tesoro me interesa ¿qué hay aquí? el goro tesoro ¿cuál es? hostias esta sí que me interesa pero la usaré para canon esa no la quiero gastar a ver aunque tenemos buenos mandobles aquí si no ya vendrá por ella tendré nada más que acordarme de que existe existe y ya la pillaré ¿cuánto llevamos de episodio? cuando ya se me empieza a ir la flapa es que llevamos bastante vale pues vamos a hacer goro santuarios uno más uno más y ya tendríamos un poquito más de resistencia aunque sea santuario de Tanna que buena esa me la voy a poner de una fácil tú pues nada quedará como guía si queréis la armadura de escalada aquí tenéis una pieza aunque ya la subí ¿no? en su día aunque creo que la hice mal la guía porque puse un santuario que no era y las otras dos partes sí creo pero bueno estamos aquí el monte el lanair nos faltaría farone luego hubo de danone con 14 corazones te puedes pasar el juego perfectamente supongo haría falta más resistencia para los ataques con el mandoble a ver me voy a poner quizás esto a fuerza extrema aquí nos partieron la cabeza ¿no? pudiera ser si aquí nos partieron la cabeza que salimos por patas vaya y encima 3.000 de vida estamos locos ¿cuánto le puedo quitar con 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 la espada maestra antes de que se rompa se rompió nada yo creo que me voy a pirar de aquí vamos a cargar cargamos y nos piramos a otro aquí no podemos venir podría hacerlo pero no quiero gastar armas deberíamos tener armas más tocha de centaleón o algo así vale vamos al siguiente este creo que era de una prueba que había que ponerse en la en la plataforma y a eso de las 2 de la tarde pasa la sombra por ahí tienes que disparar hacia el cielo y salía este santuario creo recordar eso fue lo que hice si pero no entré al santuario a ver de que trata otro de fuerza en media bueno este si lo podemos hacer veis los de fuerza en media si que te ponen columnitas por lo menos no tienen escudo tiene la mitad de la vida dios como te va a poner media vida llevas esa es venga va un poquito más lanza del guardián para guardián 2.0 me interesa mala espada esto fuera ahí tenemos unos tornillitos eso se podía vender a ver que hay acá es para ella debería llevarla a cambio de cual de ninguna yo creo aunque si que es verdad que en la zona del volcán ostias nos comemos el cop y bueno da igual ya cagué en la zona del volcán si tiramos hielo a los enemigos nos guansoteas bueno hemos cagado aquí que flipas pero bueno da igual espero que no me reclamen el vídeo por esa tontería aunque si no me han reclamado los anteriores y fijaros que metí la pata es porque creo que se ve distinto el juego por el tema del cel shading las mejoras gráficas dirá el algoritmo esto no es Breath of the Wild esto es algo mejor more santuarios what como que sendero eléctrico necesito flechas eléctricas y las he gastado todas ¿no? que bien toma hombre tornillo ancestral los tiempos en los que se usaban los tornillos seguro que si pillo aquello deja de funcionar esta cosa tiene toda la pinta eso es eso es ¿y cómo lo hacemos entonces? ah tendré que volver necesitaremos hacer un cambiazo o algo alguna pieza me he dejado eso no se rompe eso no se rompe igual debería haberlo pillado con el imán no llego ¿no? y aquí aquí no hay nada igual debería haber ah vale vale para volver igual puedo volver por ahí haciendo equilibrismo o sea si tuviese la vida mínima del juego esa mierda me hubiese matado de una a ver cuidado me parece extraño que sea así pero ok supongamos que es así mierda 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 y esto en verdad que hace un poquito de nada ajá ajá vale esto lo movemos aquí para que cague me va a matar esta mierda ya veréis eso era innecesario eso era innecesario en verdad y eso solo baja hasta ahí ok no vamos a ver vamos a ver Imagino que esto ya se deja así. Y ya está. Easy clap. Por lo menos me cura. Vale, ahí abajo debería aparecer niebla. Que aparecerá en algún momento. Porque le hemos quitado lo de quitarle el FOF que se llama. O POF. No me acuerdo como se llama. Claro, todo lo que sea niebla y todo eso se elimina. Y eso que hacía también, pues te quitaba la tormenta de arena. Y si te quita la tormenta de arena, pues claramente ves. Y si ves, te facilita el juego. Algo que debería haberlo probado en la zona oscura. No sé si os acordáis. Es que había unas ruinas de zona que era de noche siempre. O sea, estaba oscuro. Y estaría interesante de cotillear. La verdad. Aunque creo que ya hicieron video de eso. Enseñando esa zona sin FOF. O como se llame. Como empecé, te puedes salir del mapa si quieres. Puedes hacer mil movidas. Let's go. Esto hubiese estado guay que hubiese sido al final. Llave pequeña. O un guardián con 100 de vida. Hemos hecho ahí un trueque de armas. Que ni tan mal. A ver esto como sería. Así, no? Y ya está. Easy clap. Vale, pues ya tendríamos 7 símbolos. Te lo he olvidado con este. Esquipeamos. Uno más y ya tendríamos 2 de vigor. Podríamos intercambiarlos. Ya sería el santuario número 40. Hasta 120 quedan un montón. ¿Que los voy a hacer todos? No. Vale. Y luego el siguiente donde estaría. Ya en. En donde las Gerudo, no? Aquí había una posta, no? Si no estoy mal. Me gustaría sacar a Epona. Me gustaría sacar a Epona. esta en el Cerro. bah, Lesslie, lo que estábamos. De hecho, la prueba heróica ya la hice. la de aquí. Estoy yendo para atrás. por aquí no me interesa a ver pon a tu pilla el camino que ya sabes cómo va no va a bajar no no quiere pues que te den porcillas pinche llegó inútil vale el man este que te vendía el traje para infiltrarte la gerudo ahora después o está ahora vamos a mirar corre link si nos hacemos daño con con la arena del desierto ahora que dice esta señora otro día más no dice nada interesante no y esto no son aguas termales no ni mucho menos no me están curando debería estar aquí el man no y no lo está pues nada creo que había que ir primero a allí vamos para allá veis a ver si se puede apreciar si lo toqueteo ahora mismo si yo le doy opciones graphic packs y digo mods distant fog removal veis veis sería esto se nota la diferencia no cambia lo del fondo no hay mucha diferencia de no dejarlo a dejarlo en cuanto a consumo de pc así que lo voy a dejar no estamos haciendo streaming esta vez así que pues para que veáis que se cambia la intensidad de los colores se ve todo más bonito y el fondo pues mucho mejor la distancia dibujado y tal vamos a hacer este santuario como siempre lo hice que fue el único santuario que hice saltándome las reglas pero bueno muchos ya sabéis hacer el truco ese de esquipearse las cosas con las bombas etc así que no os pillará de sorpresa el que hacéis esas movidas es que seguís jugando desde 2017 el bucle al mismo juego que he tenido suscriptores así pasó con el xenoblade que era 2020 y me seguían preguntando oye porque no sube más xenoblade porque ya no lo hemos pasado ya hemos hecho todo lo que se puede hacer en ese juego habrá que avanzar imagínate que sigo subiendo xenoblade durante 8 años sería un poco una locura y ya sabéis que xenoblade bueno juego de nintendo en general significa mucho copyright vale donde está el tremendo pedrolo ese es yo lo que hacía era esto siempre en vez de estar aquí rayándome a hacer las mierdas me ponía aquí esta cosa y hacía igual está muy lejos todavía a ver así y hacía así no se fue sin mí es que no veo digamos que me ponga aquí así y hacía así y hacía así pero vamos este fue el primer skip que aprendí sé que hay más que fueron saliendo más tarde pero ya ni idea voy a poner un mandoble un martillo me he comido toda la pared si sale mal esta muero poca broma esa es tremendo skip bueno morí necesitamos farmear más de esas hadas lo que no sé de dónde salen vale ya dejamos esto preparado perfecto vamos a ir a farmear sí 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 vamos a ir a donde era en cacarico donde aparecían había un gran hada allí un grande hada a ver cacarico a ver si me acuerdo dónde estaba otra escena que también tenía copyright la del granada su puta madre a ver a ver dónde era igual por allí qué sitio exacto no sabría yo deciros era por arriba no siguiendo este camino justo aquí detrás puede ser si puede ser el conejito que se le disparaba esto soltaba rupias vale aquí había hadas de esas cien rupias bueno dios qué ladrona 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 hemos hecho un pelín de corte a ver si no soltamos el copy si vamos a probar que podemos reforzar nada de lo que me interese verdad uña de ginox y esto va con tornillos que no debo cobre hombre algo sí que tendría que reforzar y más si es gratis no gracias hemos venido en verdad por aporadas y creo que se han espantado ya si no las veo esto era la putada de farmear las hadas y de zanahoria no hemos cogido ninguna pues nada ya pillaremos más son necesarias sobre todo para el siguiente templo también debemos de cocinar pero bueno que si no nos van a reventar en el siguiente templo así que yo seguramente deje el episodio por aquí tiraré de amigo y todo lo que me caiga de amigo lo invertiré en en cocinar vale y ya tendremos ahí un montón de platillos fresquísimos pero no sin antes gastar los símbolos de la valía que va a ser como el episodio anterior pero al revés en vez de usar en corazones lo vamos a gastar en resistencia o por lo menos uno no necesitamos más de uno que leche así que nada yo voy a guardar lo vamos a dejar por aquí tiraré de amigo y no sé si preparar más santuarios para visitar pero si o si necesitamos cocinar cositas como por ejemplo vamos a hacer una prueba había una tremenda receta que era esto hierba de hirule con carne o pescado o pollo eso da igual y luego usabas un rábano de estos y con esto te aumentaban los corazones veis tres pero se puedan aumentar más dependiendo de la cantidad que elijas voy a poner esto y tengo setas de esas verdes estas veis brochetas las brochetas están bien porque te dan bastante vida así que voy a pillar una de estas y voy a pillar setas normales todo lo que sea para recuperarnos vida bienvenido sea pescadito con esto y hierbas de hirule te cura toda la vida eso está guay otro rábano de estos estas son las cocinitas que hay que hacer no hay algo que me dé vigor grillo vigoroso vamos a probar eso igual ha salido un poco caca pero bueno esta va a ser la mecánica hacer comiditas y tirar de amigo eso es todo así que nos vemos en la próxima Karex ya en la última bestia divina seguramente y algún santuario que otro para pillar más vida y ya está